¡Coco a los pales! ¡Coco a los palos! 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 ¡Ey! ¡Chupende! ¡Así! ¡A la gana! ¡Bien! ¡Ya veguile la gana! ¡Puesen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Risto, listo, listo! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Gordo! ¡Bien, bien! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ...no ce, lo que pasa... ...gay con la ayuda... ...Ah, bueno, bueno, dale. ¡Dejame que te llamamos más tarde y luego... ... peut .. No, no. Dale, ya te llamo hasta luego entonces. No, 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 ya tenemos que estar real Dale, estamos bien Ya estamos 120 a 0 120 a 0 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.